Hola de nuevo, hoy les traigo pacayas envueltas en huevo. Este delicioso platillo muy tradicional en Guatemala y en otros países de Centroamérica es muy nutritivo y hoy quiero compartir con ustedes esta receta, así que vamos a empezar. Yo acá en Montreal las conseguí así en frascos, estas son dos marcas distintas pero las dos son orgullosamente guatemaltecas. Bueno, estas que son más grandes dicen que son un poco más amargas y estas chiquiticas como no han crecido demasiado no tienen tanta amargura, pero si dicen que tienen un poco menos sabor amargo que las grandes, así que ustedes pueden escoger cualquiera de las dos que consigan. Bueno, para quienes no las conocen acá se las presento, yo siento que la textura de las pacayas es un poquito parecida a la de los elotitos dulces, aunque obviamente el sabor no es el mismo, pero tienen un sabor característico bastante agradable. Así que las vamos a poner en una olla a cocer, el agua tiene que estar hirviendo y le vamos a agregar un cuarto de taza de sal y también le vamos a agregar tres cucharadas de azúcar. El azúcar sirve para ayudar a disminuir un poco el sabor amargo que tienen las pacayas. Obviamente que si a ustedes les gusta ese sabor característico, simplemente omitan el azúcar y simplemente pónganlas a cocer en el agua hirviendo. Hay personas que como estas ya vienen en salmuera no las ponen a cocer, pero yo las pongo por dos minutos nada más en el agua hirviendo para ayudar a que se le quite un poco ese sabor amargo. Bueno, si ustedes las consiguen crudas, las ponen a cocer de la misma forma, solo que durante unos cinco o seis minutos. Luego las retiramos del agua hirviendo y las vamos a dejar escurrir y que se enfríen por un momento. Mientras tanto podemos preparar una salsa, un chirmón, un arroz, lo que sea que vayamos a acompañar. Bueno, ahora seguimos y para poderlas envolver en huevo vamos a poner cuatro huevos, separamos las claras de las yemas. Asegurémonos de que no nos quede nada de yemas dentro de las claras porque si no, no van a subir de volumen. Cuando ya forme picos, ahora sí le agregamos una a una a las yemas. A mí se me rompió una de las yemas, pero eso no hay ningún problema, con tal de que al principio no le caiga nada a las claras, estamos bien. Ahora le vamos a agregar dos cucharadas de harina y una cucharadita de sal. Lo mezclamos un poquito y esto ya está listo. Bueno, ahora en un sartén que esté con suficiente aceite bien caliente, vamos a poner a freír nuestras pacaellas envueltas en huevo. Asegurémonos de que el fuego no esté demasiado alto, tiene que estar a fuego medio bajo para que no se nos vaya a quemar muy rápido el huevo. Y únicamente cuando ya esté un poquito dorado, a mí no me gusta que quede demasiado dorado el huevo, así que con mucho cuidadito le vamos a dar la vuelta. Si ustedes se dan cuenta, aquí podría poner otra pacaella, porque me cabe todavía en el sartén, pero yo prefiero hacerlas de dos en dos para que pueda darle la vuelta con más facilidad. Así que cuando ya esté doradito de ambos lados, lo sacamos y lo vamos a poner en papel de cocina para que absorba el exceso de aceite. Y vamos a seguir haciendo lo mismo con el resto de pacayas. Y cuando ya las tengamos listas, yo las voy a servir con la salsa aparte. Pero hay personas que prefieren sumergirlas dentro de la salsa y dejarlas cociendo por un poquito de tiempo en la salsa. Mi mamá siempre las presentó simplemente con perejil y aros de cebolla y eso ponía en la mesa y la salsa por aparte para que cada quien se sirva a su gusto. Y a mí me encanta simplemente con tortillas calientes. Así que como ustedes prefieran servirlas, espero que se animen a prepararlas para quienes no la conocen y los que creen que son demasiado amargas, pues denle una segunda oportunidad. Estoy segura que igual que el camarógrafo, ustedes también pueden cambiar de opinión respecto a las pacayas. Así que recuerden visitarnos en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube, Videorecetas, Chapinas y más. Hasta la próxima. Bye.